La cara de Luigi, siempre me da risa la cara de Luigi de todo asustado, velo, velo, que bueno que trajo otra cambia de ropa porque, pobrecito, en cualquier rato se ensucia sus pantalones, camínale, camínale, como camina, creo que ya se los ensució, eh. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal, el día de hoy traemos Luigi's Mansion 3, que si estuviste viendo los directos que hice esta semana probablemente ya te habías enterado que iba a llegar esta serie y aparte pues estamos como que en esos temas, ¿no? Ya viene Halloween, aquí en México ya viene el Día de los Muertos, entonces como que vamos a ir ambientando un poquito el canal para ese lado. Si te gusta este video y quieres ver la serie completa de Luigi's Mansion aquí en el canal, no olvides apoyar este video fuertemente con tu like, con un buen comentario y comparte los videos con tus amigos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Quién viera la pantalla de inicio tan terrorífica y luego ahorita ya todo feliz y contento y en paz? Porque van, van al hotel y melonguito manejando que apenas se puede ver. Antes no ha chocado ese men, mira, casi, casi, casi se lleva el letrero. No, 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 pues ¿para qué ponen a manejar al hongo, amigo? Nadie lo agarra ni en Mario Kart. Aquí está el perrito que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Bú? No, no me acuerdo. ¿Bú? Bien miedoso Luigi, pero tiene un perro fantasma de mascota, ¿eh? Que lo viera tan miedoso y tan fantasmagórico de repente Esta parece que recibieron una invitación para llegar a un hotel O sea, ese hotel Porque como son influencers, pues los invitan a quedarse a hoteles a cargar un perro Y los honguites cargando todo y Mario no hace nada O sea, tú ves a Mario como que es el héroe de la fregada Y dices, no, el Mario sigue un humilde, pero en él Aquí está el otro lado de Mario, el que pone a todos a cargar sus cosas y no hace nada Y el pobre de Luigi carga su propia maleta, dense cuenta Luigi carga su propia maleta y Mario no ¡Wow! ¡Misawi! Ahí está el hotel Que se ve como de oro Parece un hotel de oro De puro orégano ¡Qué buena invitación! Soy yo o el bigote de Luigi es más oscuro que su cabello ¿Sí, no? Creo que su bigote es más oscuro que su cabello Ya está, fiesta de bienvenida y toda la cosa, mira ¿Ya puedo venir para acá? ¿Estoy bailando? Cuando Luigi camina parece que está bailando, mira Parece que está bailando el cha-cha-cha Mira, mi carnal ¿Qué onda, brother? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¡It's a me, Luigi! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, bro! ¡Eh, bro! ¡Andale! ¡Doggy! ¡Doggy! Se llama Doggy 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 Ok, sí Definitivamente nos invitaron Definitivamente sí nos invitaron ¿Honguitos qué hacen? Que no se les caiga, ¿eh? Que no se les caiga ¡Ah! Creo que la princesa Pigeon Pacó el castillo entero ¡Luigi! ¡Tómala! Está bien Sofengo este honguito Ok Está bien ¿Le importa si subo las escaleras, buen hombre? Este empleado con una cara sospechosamente sospechosa Parece que aún no se ha registrado Por favor, pase a la recepción Ok Primero hay que pasar a la recepción O sea, venimos con este hombre de acá Me registro Este hombre de la cabeza rara De la cara extraña Sospechoso No es sospechoso para nada ese men, ¿eh? No, 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 no ¿Qué va a ser sospechoso? Se ve buena persona Bienvenido a el gran descanso real ¿Está listo para registrarse? Sí, estoy listo ¡Thank you! ¡Thank you! ¿Quién es los huéspedes? Reciban la más cálida bienvenida A el gran descanso real Mi nombre es Ceres Panteau Y soy la dueña de este hotel Estoy absolutamente encantada De que aceptaran mi invitación ¡Qué chongote! ¿No manches? Antes no se va de espaldas con ese chongo Ha de pesar como 20 kilos Deben estar exhaustos Permítanme mostrarles sus habitaciones No se preocupen por el equipaje Nuestro personal se encargará De llevarlo por ustedes Ahí va el personal La maletita de Luigi Además Son nuestros huéspedes de honor Por eso les hemos preparado Una experiencia de primera Si son tan amables de seguirme Bueno, eso no lo tenía que A eso no le tenía que hacer doblaje ¿Verdad? La musiquita de hotel Bien relajante Es música como de elevador Bien relajante la musiquita Bien loca y relajante Subimos al piso número 5 Las habitaciones de Mario, Luigi y Peach Están de aquel lado Y las habitaciones de los Toads Están en aquella dirección Nos separan por clase social Qué discriminatorio Qué clasista señora Qué clasista se vio Disfruten de su estancia Será una experiencia inolvidable Se los puedo asegurar O tal vez sería Se los puedo asegurar Sí, no No se ve sospechosa esa señora Night 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 ¿Por qué dice night night? Fácil fantasmita Entramos a la habitación Todo bien bonito Mira nada más Qué barbaridad Calidad Premium Todo es como de oro El fantasmita Aquí hay Una llave Que no echa agua creo Aquí está Fantasmita Un lengüetazo Fantasmagórico Excelente Excelente Esa baba no se quita Parece que no hay nada Más en el baño De este lado Hay algo en el escritorio Ok Ok Un like Un like Le tienen que dejar un like Que este video Lo dice el señor pulgar Que acaba de salir del cajón Él lo dice Otra El Luigi se espanta por todo Es bien miedoso Pero ok Ok Mira regalito Los pateamos Los empujamos Otro cajón Que milagrosamente No tiene nada Y... Pues está chida La habitación Se ve dorada Vendrá a este lado A mi maleta Guau ¿Quieres descansar? No Ok Pero otra vez Otra vez Guau ¿Quieres descansar? Sí Eso es lo que quiere decir el guau Abrimos la maleta Tenemos nuestra linternita Una libreta Otra cambia de ropa Por si se mojan los pantalones Por si se ensucian los calzones Muy cómodamente Tranquilamente Ok Y eso que apenas es la mitad de la tarde Ni siquiera es como De hecho creo que era de mañana ¿Quién se duerme a esa hora? Por favor Aparte venía dormido en el camión Venía dormido en el autobús Y luego llega al hotel Y se duerme No sé si padezca alguna enfermedad Luigi como narcolepsia Un grito Un grito Ay no manches Todo cambió Ay no Macayu Las cosas ya no se ven como se veían Así no se veía esto Joder su madre Bien miedoso Luigi A ver A ver a ver a ver a ver Aquí ya me lo cambiaron todo La mano ya no me da like La mano ya no me da like Ay la cara de demonio Ahí en el Ok Ahora lo que hay aquí es una cara Me lo cambiaron todo Me lo acaban de cambiar todo A mis globos Le salieron caras feas Los regalos que había aquí Ya no están Hay una gárgola en la ventana Esa gárgola tampoco estaba Vete cuervo Vete Largo de aquí Hay un montón de cuervos Ok no pasa nada No te asustes Luigi Esto es total y completamente Total y completamente normal Es esto Ya lo he visto muchas veces Hijo de su madre Una mano Ya lo he visto antes En otros hoteles Huesos Huesos Una cortina Ok detrás de la cortina No hay nada Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Luigi Eso es bueno La cara de Luigi Siempre me da risa La cara de Luigi De todo asustado Velo Velo Que bueno que trajo Otra cambia de ropa Porque Pobrecito En cualquier rato Se ensucia sus pantalones Camínale Camínale Como camina Creo que ya se los ensució Vamos a salir por acá A ver que encontramos Fue Todo el hotel está cambiando Se transformó De ser bonito y resplandeciente Ahora se ve todo feo Casi se me va la gorra No manches No 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 Esa gorra es mi identidad No se me puede ir Se me va la gorra Y dejo de ser Luigi Yo pateando todo Me vale Yo Me pongo a patear todo Digo tengo miedo En este punto Me da igual Una araña Ok Una mendiga araña Mario 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 Hermanito mío It's a me Luigi Ay Jole otra mendiga mano Y con cohetes Oh Una moneda Que buen coin Esto será matanga No lo puedo quitar Mario no está Mario no está en su habitación Y por lo que veo Creo que cosas malas sucedieron Porque su maleta está abierta Y hay un desastre En su casa Digo en su En su cuarto Hay un desastre Mira esta gargola Que miedo Tan miedoso Que hay un espejo Dicen que vaya para acá Ahí lo dice El anuncio de arriba Esta es la habitación De Peach ¿No? ¿Princesa? ¡Princesa! ¡Princesita! Mira sus cosas No están Tiradas Me salieron perfumes Y cosas varias Ya estaba esperando Una mano ¿Sabes? Una cabeza Más cabezas No, no hay Peach Por ninguna parte Solamente su tacita de té Creo que no le dejaron Tomarse su tacita de té Pobrecita de Peach No está tampoco Ok Se acaba de abrir El ascenso Ahí está la dueña Del hotel ¿Pero qué tenemos aquí? Mi huésped más distinguido Justamente iba a buscarte ¿Qué te parece? La habitación Tiene un diseño Que deja sin aliento ¿No crees? Qué fortuna la mía Tenía tantas ganas De que aceptaras Mi invitación ¿Quieres saber por qué? Ja, ja, ja Verás Hay alguien A quien admiro Inmensamente Es todo un ejemplo A seguir Es un verdadero genio Por esta razón Es un gran placer Para mí Presenta Presentártelo Así es Luigi Espero que estés preparado ¡Ay, no! ¡El Rey Boo! ¡Mua, ja, ja, ja! Sorpresa, Luigi ¿Te acuerdas de mí? Soy yo El Rey Boo El vegestorio ese Que tenía encerrado En su laboratorio El vegestorio ese Me tenía encerrado En su laboratorio Pero adivina qué Logré huir La dueña del hotel Moría por conocerme Y me ayudó a escapar Qué buena suerte tuve ¿Verdad? Jamás me imaginé Que vendrías Pero de cualquier manejo Decidí prepararme Y ahora Nadie escapará De mi venganza ¿Te estarás preguntando A qué me refiero Con venganza? ¡Muy buena pregunta! Me refiero A atraparte a ti Y a todos tus amiguitos En cuadros No pongas esa cara, Luigi Mejor alégrate Por la reunión Que he preparado para ti ¡Ay, santo cielo! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh, no! ¿Qué te parece? Son verdaderas obras de arte ¿No crees? No te preocupes Tengo un cuadro preparado Especialmente para ti Necesito que me des Tu mejor pose de susto Y que te quedes Muy quietecito Para enmarcarte bien Ahora sí Llegó tu hora ¡Oh, oh! Estoy en problemas ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! Estoy en problemas ¡Ay, sí! Tengo que correr yo Ok Corro, corro, corro Se desaparecen las puertas Se desaparecen las puertas Y me van empujando Y se desapareció otra puerta ¡Fálgame! ¿Qué está pasando aquí? ¡Está pasando! ¡Se desapareció otra puerta! ¡Corre, Luigi! Este botón Me equivoqué de botón Pues me voy Pues me caigo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Buena idea Luigi's Mansion Trida Así se dice Tres En inglés Japonés Trida Luigi's Mansion Tres Qué bonita intro Qué bonita intro De Luigi's Mansion Gente, si les gusta el video Y quieren ver más De Luigi's Mansion Dejen su like Dejen su like Que nos lo terminamos Todo el Luigi's Mansion Aquí Toda la serie Bonita Guácala Babas ectoplásmicas Terminé en la lavandería Ok Veo lingotes de oro brillando Veo billetes brillando No sabía yo que los billetes brillaban Pero Oye, qué bien Ese foco explotó Y yo no fui Vayan a decir que yo lo descompuse Porque explotó solo el mendigo foco Se caen las cosas solas Las cosas se caen solitas No Se caen solas las cositas Veo un cristal ahí Veo un cristal ahí dentro Pero creo que de momento no lo puedo sacar De momento Deja de chocar con Deja de chocar con cosas Luigi Voy pa'cá El perrito ese me da mucho miedo Aquí hay un cuadro En donde aparece un espectro O un pie grande No sé No sé Donas tiradas Una puerta Abriré la puerta Sigamos al perro El perro siempre sabe por dónde ir Si algo sé Es que el perrito siempre sabe por dónde ir Se metió aquí Ándele ¡Guau! Qué casualidad Que hubiera una aspiradora Atrapafantasmas En ese vehículo ¡Qué tremenda casualidad! Y vaya suerte que tengo Tómala A ver Tengo que Darle con A Ok Y luego lo dejo apretado Y lo cargo Y suelto Y tómala Maté a mi propio fantasma mascota Y luego con ZR Le doy ¿Cuál es ZR? Ya no me acuerdo ZR es este No ZR es este Ok Sí ZR es este Y ZL es para empujarlo Venga Así es Les digo que tengo una suerte Y con los dos reboto Oye Y con los dos reboto ¡Guau! ¿Entrenaste lo suficiente? Sí Sí, sí, sí Por supuesto que sí Nos podemos largar de aquí Dice el perro que para arriba Mi perrito Dice que para arriba Me llevo una rata ¿Vieron eso? Me acabo de llevar una rata A ver Bote de basura No trae nada Mira Villeyes Villeyes Los villeyes También sirven Mira los billetes Sáquenlos Y los billetes ¿Cómo fue que conseguí una mendiga aspiradora? Así como así De la nada De forma tan ¿Qué es esto? No manches Hay tesoros escondidos Por todo este mendigo hotel Qué buen servicio de lotol A ver A este puntito verde Si mal no recuerdo Le tengo que echar la luz Y se abre Y me da una gema Una gema blanca Ok Por lo menos Mira Tengo la grandísima suerte De que me encontré ¡Eh! ¡Eh! ¡Mendiga! ¡Mendiga! ¿Ratas? ¿Qué les...? Me golpeó la rata Las ratas son malas Las ratas son enemigas Ahora aquí hay un... ¿Ah? ¿Un interruptor? ¡Es mi última salida! ¿Puedo salir? ¡No! No puedo salir Era mi único escape Mi único escape Y no voy a poder salir Voy a venir de este lado Y puedo seguir avanzando Según yo ¡Oh! Aquí hay algo ¡Ah! Necesito una habilidad Que todavía no tengo Para obtener eso Necesito una habilidad Que... ¿De momento? No la tengo Aquí que le chupo A ver Aspirando no jala Soplando tampoco Entonces, ¿qué? ¡Oh! 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 Esto sí que funciona, ¿eh? Esto sí que funciona Monedas y monedas Y más monedas Me las llevo Este cuadro también Se ve medio raro ¡Oh! No sé Este cuadro se ve medio raro También Pero no pasa nada Creo que tendré Que irme de aquí El... 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 El perrito fantasma Se fue al segundo piso Así que... Probablemente Tenga que utilizar El... El elevador Pero acabo de abrir Una puerta Acabo de abrir Una puerta secreta Que también me interesa Y esta planta Tiene billetes No sé por qué Esa planta de ahí Tenía billetes Y no desconozco El por qué tenía billetes Esto... Nada A ver Al siguiente piso Porque el fantasmita Se fue al siguiente piso Entonces yo también lo haré Vengo para acá No puedo No puedo Ah, tengo que conseguir Los botones Es verdad Tengo que conseguir Los botones Del elevador Porque alguien Se los robó Para que yo Me quedara encerrado O sea Esa era la trata Esa era la treta Me llevo Me llevo Me llevo Basura Mira Junto con las monedas Me estoy llevando Un montón de basura Pero da igual Porque como mi aspiradora Es mágica Aquí hay un hoyito Oh Wow Qué bien Después venimos por eso ¿No? Vamos a subir Por las escaleras A la antigua Tenemos que ir Al siguiente piso Yo solamente sé Que tengo que ir Al siguiente No puedo Está esta cosa No puedo por la escalera Tampoco Entonces ¿Qué pretenden Que me vaya Como el hombre araña Por las ventanas ¿O qué? Probablemente sí Creo que sí Creo que sí Abrimos cofre Y este cofre Tiene mucho 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 Para mí Ya no me puedo regresar En serio Entonces quiere decir Que esto Ah Era así Ay mira Llegó el perrito Para decirme Cómo era Pero lo descubrí Antes de que él me dijera Oh veo una gema amarilla ¿La ven? Hay una gema amarilla Ahí abajo La pregunta es ¿Cómo llegar hasta allá? No lo sé Por lo menos ya subimos Ok 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 La velita 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 Billetes Billetes Échenos billetes Para Luigi Cojines también Me lo llevo todo Mira ya sí Si no me quisieron En este hotel Lo menos que puedo hacer Es robarme los cojines Lo menos que puedo hacer Es robarme los champús del baño Y los nuevos testamentos Y todo eso Hay una moneda abajo Pero no la puedo sacar Ok Una tacha Es el lobby de bienvenida Y tiene tachas La cara de mi pobre angelito Lo prendemos Lo pescamos Y me lo llevo Me lo llevo Y toma Y toma Listo Así se hace Fácil Rápido No viene otro Presiento que viene otro De hecho vienen más Y vienen violentos Vienen más de ellos Y vienen violentos A este me lo voy a llevar Jala 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 Hasta acá Toma Viene para acá Eh Fantasmita Se me fue Se me fue el mendigo Fantasmita Ya te vi Toma Y vienes Me lo llevo Como no Y toma Y toma Y toma Y recojo el dinero Porque por alguna razón Los fantasmas Tienen dinero Pero como ya están muertos No lo necesitan ¿Verdad? ¿Para qué querría un fantasma Tener dinero? Ah mira un corazoncito Acabo de agarrar una calabaza Toma Es verdad Es verdad También puedo hacer esto Desaparece No Que no desaparezca Que no desaparezca Billetes Ok Quítate perro Que estoy tratando de agarrar los billetes No Se me van a desaparecer los billetes Por culpa de este mendigo perro ¿Cuánto es mal? Billete 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 Echen los billetes Me estoy haciendo millonario Nada más con esto Todas las cartas También me las robo Una llave Aquí hay una llave Aquí hay una llave Que me voy a robar Los libros no dejan Estos libros no dejan La agarro nada más así Ok Mucho más fácil Yo la quería aspirar Pero creo que era mucho más fácil Agarrarla y ya Aspiro 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 Dinero 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 Llenme el dinero No hay nada No hay nada Échale una luz ahí Se abre esto Mágicamente Y que tenemos Otra gema Y mucho dinero Wow ¿Quién viera a Luigi Tan ratero ¿Quién viera a Luigi Tan ratero? Tenemos otra gema Oh Pero esta es otra diferente Es que son por piso Las gemas Es cierto Es cierto Las gemas son por piso En cada piso Hay cierta cantidad de gemas Y las gemas Las vas consiguiendo Déjenme Déjenme Tomo una miniatura Así con Luigi Con la calaverita Con la calaverita Con la calabaza Sería buena miniatura ¿No? Para Para el video Adiós Peach ¿Y qué me soltó? Oh Una perla Oh La Peach Fue la más pudiente De todos Peach Fue la más pudiente Vamos con el perrito Tomala perrito Tomala perrito ¿No puedo correr? ¿No hay un botón Con el que Luigi corra? No Definitivamente No hay un botón Con el que Luigi corra Pero aquí tenemos Oh Otra gema Un cristal rojo Un rubí O como sea que se llame Sacamos la llavesota Que agarré Oh Funcionó No manches Es el doctor Loco loco Es el doctor Burubuga No ¿Cómo se llama ese doctor? El doctor Malito No No sé Un arte Tenemos que sacar Al profesor Aquí la pregunta es ¿Cómo saco al profe? Preguntas Muchas preguntas Y muy pocas respuestas Y mira que el juego Ya lo había pasado Pero no me acuerdo No me acuerdo Lo voy redescubriendo Poco a poco Estos no son billetes Es que me confundí Porque la otra planta Tenía billetes Allá voy Dice el perrito Que es por aquí Yo le creo Ay necesito Una méndiga llave Estará en el bote De la basura Por casualidad Billetes Muchos billetes Ok Por ahí no es ¿Por acá? Por aquí si pude entrar Una máscara Me asustó Pensé que era un fantasma Pero en el Acá Hay ropa Aquí hay un abrigo El abrigo me lo voy a llevar Porque como ya les dije Si la gente del hotel No me quiere Lo menos que puedo hacer Es robarle Todo lo que se pueda Otra gema Pero esta es otra Diferente O sea que es de otro piso Ya estamos en otro piso Y Es una gema distinta Este es un costalito De billetes ¿No? Oh Oh shit Venga los billetes Vengan los méndigos Billetes Vamos con los billetes De a montón Hombre Hombre con estos billetes De a montón Ok Ese espejo de allá Refleja que hay algo Aquí La llave Acabo de encontrarme La llave En este juego Hay que estar muy atentos A los espejos Porque a veces Los espejos Reflejan Revelan cosas Reflejan cosas Realmente Mira por ejemplo Aquí hay un cofre Según el espejo El espejo dice Que aquí hay un cofre Pero no lo veo ¿Qué onda? Ok No sé Está raro Oh Está poniendo carteles De se busca Si soy yo Maqui Si soy yo El que estás buscando Ven para acá Ven para acá Venga para acá Venga ya para acá Eso Toma 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 Venga tú También Tú también No te vayas Toma Listo Había una técnica Para azotarlos Más rápido Pero no me acuerdo Cómo era Pero había Había una manera Para poderlos azotar Más rápido Que regresemos A la otra puerta Porque ya tenemos La llave La abrimos aquí Estuve a punto De omitir La cinemática No sé por qué Aquí hay algo escondido Déjalo Jalo Me dan ganas Ratas Ratas Méndigas Ok No pasa nada Billetes Billetes No sé de dónde salieron Pero mira billetes Y tenemos un cofre aquí Con mucho Ni siquiera tenía tanto Esta Ah si la podía pescar Sabía que si se podía Lingotes de oro No hombre Está Está pudiente Estos Antasmas Aquí los Mira un cochinito Seguramente está lleno de Sí Billetes Monedas Y todo Billetes Monedas Yo siento Desparados Que aquí Méndigo Lo sigue haciendo desastres Ya Tranquilo Perrito Tranquilo En eso estoy Perrito Tú tranquilízate ¿Algo nuevo Para mi linterna? Y esto es lo que necesito Claro 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 Ahora comienzo a recordar Y con esto Le apunto A esto Le apunto A esto Y sale eso Sale lo que está En los cuadros Ahora si con esto Podría conseguir La gema Que estaba En el piso De Donde yo Me estaba hospedando Y un montón De cosas Ay ¿Qué es eso? Mendi garaña De oro Ándele Mendi garañita De oro Hombre No hombre No hombre Pura riqueza Pura riqueza Lingotes De oro Monedas Es que tú Déjate de las monedas Y de los billetes Los lingotes Caray ¿Quién carambas Tiene lingotes De oro En esta época Solamente Los jeques Árabes Y así Voy a quitar Estos carteles Porque no No, no, no No se vale Que me estén buscando La verdad Con esto Ya puedo soltar Al profe Véngase profe 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 Soltamos Y listo Soltado El profe Tiene una voz Tiene una voz bien chistosa Ese profesor Pero si eres tú Luigi Eres la última persona Que esperaba encontrar En este lugar Tuki Tuki Titicaca Así a ver Bueno Este no es momento Para ponernos a charlar Lo importante es Que estás aquí Escúchame bien Luigi No podemos quedarnos En este lugar Este hotel está repleto De fantasmas Debemos salir de aquí Cuanto antes No, 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 no Mamamario Mamamario Mamamamamario ¿Cómo dices? ¿Que todos tus amigos Fueron capturados? ¿Y que no los puedes Dejar aquí abandonados? Ay, tiquiticaca Popopopo Popopipi No has cambiado nada Muchachos Ni hablar Admito que no me encanta La idea Pero Al profesor Desastre O sea Yo Se le ha ocurrido Un plan Que podría funcionar Primero lo primero Luigi Tenemos que ir a mi auto Veo que llevas puesta Mi nueva Succiona Entes Go 1000 Ok Succiona Entes Go 1000 La encontraste en mi auto ¿Verdad? Ahora todo tiene sentido Por eso estaba ahí Pues no se diga más Llévanos al garaje Ok Hay que llevar Al profe Al garaje Pero Yo por aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Amigos míos Si quieren ver serie De Luigi's Mansion Si quieren que subamos Toda la serie completa De este bonito juego Porque la verdad Está muy muy bonito Y muy divertido No se olviden de dejar De dejar su like En la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y si yo veo Que este video Tiene muchas visitas Que hay mucha gente Que lo está viendo Entonces voy a seguir Subiendo la serie De Luigi's Mansion Para entrar en ambiente Halloweenesco Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima Chao ¿Venga? Disparo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!